Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y llegó el rey de las exclusividades Publicidades en el fin y la organización Los Padrinos de la Turcia Los Padrinos de la Turcia Venga, Publicidades Hernández Y el famoso Lalo Y todos los jefes de jefe Los Padrinos de la Cumbia Póngale sabor Música Que la goce Mi carnal Publicidades Richard Records Y su pequeñita Jody Hasta Cruz Andango Guerrero Y si quieres cumbia Música 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 Los éxitos siguen con el Rudy El Manhattan New York Y la organización Los Padrinos de la Cumbia Oye nada más que cumbión Música 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 Una vez más desde Queens New York El Bad Boys Y todos los Padrinos de la Cumbia Con el grupo Música 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 Música